Está precisamente ahora Félix con nuestra colega Blanca Rosa Vilches de Noticias Univisión que continúa muy cerca de la escuela primaria donde fue perpetrada esa sangrienta masacre. Adelante Blanca Rosa, una vez más. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como hemos estado reportando, estamos esperando que en un lapso de 15 a 20 minutos se produzca la cuarta conferencia de prensa por parte de las autoridades. Un poco para recapitular lo que sabemos oficialmente y como se ha señalado en la última conferencia de prensa, en este momento se encuentran dos estudiantes que son compañeros de clase del principal sospechoso de haber cometido esta masacre que están siendo interrogados. Ellos vivían en New Jersey y lo conocían desde hace muchísimos años a Adam Lanza y las policías y las autoridades los están interrogando en este momento. Al serle, al preguntársele a la policía si existía algún vínculo o si existía alguna sospecha con respecto a estos dos compañeros de clases del principal sospechoso, dijeron que no, que no eran sospechosos, pero por el hecho de conocerlo desde hace tantos años y por el hecho de ser amigos, estaban interrogándolos para ver si ellos podían dar un poco más de luz en medio de esta gran oscuridad, de esta gran tragedia. Otra cosa que ha surgido en los últimos minutos es que este colegio contaba hace muy pocos días, se está hablando de unas tres o cuatro semanas, con un nuevo sistema de cámaras que ya estaba en pleno funcionamiento. Es decir, que estas cámaras van a ser definitivamente un arma muy importante en las investigaciones de las autoridades y que estas cámaras de seguridad habían sido instaladas en el local de este colegio, repito, hace tres semanas y que estaban en pleno funcionamiento. Cuando se trata de una investigación, de una envergadura tan grande como esta, estos elementos de ayuda para la policía definitivamente son imprescindibles y esto es un dato que se nos ha dado hace solo algunos minutos. Las autoridades también han reafirmado una vez más, como lo han hecho en las tres conferencias de prensa, que la prensa no va a tener acceso directo a los familiares, que ellos ya se encuentran en un lugar que es bastante lejano a donde nos encontramos nosotros, que es en las afueras del colegio, se encuentran en estos momentos siendo asistidos psicológicamente por un grupo de psicólogos y de psiquiatras que están conversando con ellos. No solamente por lo que ha ocurrido, sino porque las autoridades anticipan que en el transcurso de esta noche van a tener que transmitir a los familiares los nombres de las criaturas que han perecido y los nombres de los profesores y de los seis adultos a los que la policía está diciendo también que han perecido en esta tragedia, que definitivamente ha enlutado no solamente al estado de Conérico, sino a todo el país y el mundo entero. Y nos podemos dar cuenta por la cobertura periodística que hay acá. Todos los medios más importantes del país y de cobertura internacional se encuentran aquí transmitiendo en vivo, así al igual que nosotros en el noticiero de Univisión y ahora para ustedes en primer impacto. Y como digo, repito, para recapitular, en los próximos 15 a 20 minutos se va a dar una vez más lo que se espera va a ser la última conferencia de prensa en la que estamos anticipando tal vez que la policía nos va a decir si ya empezaron ese proceso bastante doloroso de comunicarle a los familiares los nombres de las personas que han perecido. Y también han hecho mucho énfasis en decir que solamente después de darle a los familiares y a los padres de familia los nombres de las víctimas recién nos lo van a dar a conocer a nosotros. Una medida que, por supuesto, entendemos plenamente y con la que estamos totalmente de acuerdo y que, por supuesto, estoy segura que ustedes también. Regreso con ustedes.